Pro Inversión cumple 22 años de servicio al desarrollo del país. Gracias a mecanismos como Asociación Público-Privada y Obras por Impuestos, los empresarios participamos en la construcción de infraestructura fundamental para el Perú. Felicito a José Salardi por el excelente trabajo que está realizando, quien junto a su equipo técnico ayuda a promover las inversiones que requerimos los peruanos. Desde la Cámara de Comercio de Lima y en representación de nuestras más de 10.000 empresas asociadas, les envío un afectuoso saludo. ¡Feliz aniversario Pro Inversión!